Scott Vargas viajará este miércoles a Venezuela para ser parte de la fecha del Campeonato Latinoamericano de Motocross, que se realizará el fin de semana. Vamos para Caracas, Venezuela, un super evento, con la bendición de Dios de estar contra los mejores de Latinoamérica, y obviamente esperando buscar un buen resultado. El piloto pondrá a prueba su talento en una pista donde competirán los mejores del continente. Una super pista que se llama Furia, la cual de primer nivel voy a correr con una moto Gas Gas, que es de la misma familia de Guilbarna, de KTM, entonces por ahí vamos a sentirnos familiarizados. Scott destacó lo que significa esta participación internacional para su carrera deportiva. Pienso que esto para mi carrera viene siendo la cereza al pastel, ¿verdad? Uno siempre quiere más, y obviamente este evento sería algo que, por lo que he trabajado, creo que físicamente y mentalmente estoy en mi mejor momento para alcanzar esa meta. Entonces, eso viene siendo para mi carrera, la cereza al pastel, creo que después de esto, deportivamente no creo que pueda pedirle algo más a Dios que este evento, ¿verdad? Vargas es uno de los pilotos destacados en el Campeonato Nacional, y ahora le toca demostrar su nivel en Venezuela. Es de primer nivel, o sea, van a llegar los pilotos más de peso de toda Latinoamérica, vamos a estar ahí. Es bonito, es una oportunidad que no solo para mí, sino para el deporte nacional, estar ahí representando a Costa Rica, eso dice mucho del país. Entonces, no solo tengo el peso como atleta, sino el peso del país, ¿verdad? De demostrar que el nivel de Costa Rica es alto. Luego de la competencia en suelo sudamericano, Vargas tendrá la fecha del Campeonato Nacional, que se realizará el 6 de agosto en la pista Las Lagunas. Gracias.